hola bienvenidos a un nuevo vídeo para todos mis seguidores y para todo el mundo les traigo hoy la suite de Quixel, para el que ya sepa de qué se trata esto estará muy contento y para el que no les voy a mostrar un poquito de qué se trata y bueno yo les voy a enviar un torrent como siempre al que me lo pida me envía un correo se suscribe primero denle a like enviar un correo y le voy a enviar un archivito torrent en el cual van a descargar estos archivos vienen comprimidos ustedes los descomprimen en carpetitas y van a instalar este que queda aquí fuera suelto llama instalar Quixel Suite, lo instalan, descomprimen aquí está la versión 1.7 parece una preview que yo la estuve probando y no funciona muy bien entonces instalan esta descomprimen el crack 1.5 una vez que la tengan instalada lo que hacen es copiar de aquí del crack buscan la versión según el sistema operativo que tenga, si es 64 o 32 copian estos dos archivitos, los copian y se van a decorraíz, a users, public, Quixel, suite, 64 o 32 lo que tengan, bing, release y aquí lo pegan, a ver, al que lo pegan ya queda programita grepia, lo tienen que hacer nada más bueno aquí está, ahora les voy a mostrar un poquito cómo funciona esto que les voy a mostrar es un tutorial que está en la página de Quixel, pero está en inglés y les voy a mostrar un poquito a la gente de habla hispana para que vea cómo funciona este programita bueno, vamos a trabajar ahora con este con este modelo, ya les digo que esto, este modelo está en la página de Quixel, vamos a verlo entran aquí a Quixel.se o buscan en Google Quixel, les aparece esta página se van aquí a wiki y aquí ponen download samples here y aquí está el modelo aquí le voy a bajar el modelo con los mapas de los normales, con todos los mapas una vez que lo descarga cuando lo descargue van a tener esta carpetita es esta, esta, perdón y le va a traer estas dos carpetas con los mapas aquí el modelo OVJ y los mapas de abril ocluyo, color, gradient, normal y todos los mapas que necesitan bueno vamos a verlo aquí están ya los UV mapeados por colores ahora vamos a, vamos a irnos a, cuando abrimos el Quixel se nos va a abrir así nos va a abrir el Photoshop, es como un plugin que funciona con Photoshop se nos abre esta ventanita, le dan un click a este, atido y se abre esta ventana lo primero que hacemos es cargar la malla que vamos a trabajar en este caso es esta, la buscan donde la han descargado vamos a verlo, ya la tengo en el escritorio esta, damos doble click, nos vamos aquí a esta, no a la de proyecto ya está, ya está hecho el proyecto, vamos aquí a Input y le damos a este doble click y ya nos carga la malla una vez que está cargada la malla, le damos un click a la barrita esta y le damos a cualquier archivito de esto, doble click y él solo nos ubica los mapas donde corresponden la malla, el normal, el diffuse y todos los mapas lo colocan solo vamos a abrir esta ventanita, aquí lo dejamos en default default material, lo dejamos ahí y también en CryEngine podemos dejar, o Unity o cualquiera vamos a abrir en output maps y vamos a abrir el mapa de diffuse que es este, specular, glossiness, ambient occlusion y normal estos cinco mapas una vez que tenemos esto, le damos a crear y ahora bueno, demora un par de minutitos eso depende del ordenador que estén usando vamos a esperar a que lo abra bueno ya está, me dice que está terminado, le damos ok y vamos a hacer lo siguiente vamos a darle a este botoncito, es el triduo triduo, que es el que trabaja en tres dimensiones aquí vamos a ver el modelo en tres dimensiones aquí lo tenemos teniendo aquí pinchado, si le damos a la borra espaciadora vamos a abrir los controles aquí podemos cambiar por lo de fondo podemos cambiar las luces también vamos a usar esta vamos a usar esta misma y vamos a empezar a darle materiales a nuestro si no le doy a nadie, lo dejo en la borra espaciadora y vamos a hacer la ventanita esta de configuraciones bueno, si apretamos la tecla C, vemos como se pone en colores esto entonces, si me pongo sobre, por ejemplo, en el color verde, todo lo que sea de color verde de este verde, le voy a dar material si no le doy a nadie, lo dejo entero y vamos a abrir la pestañita de materiales le voy a dar un clic a esto y la carpeta de materiales y la tenemos le voy a dar a toda la base a todo el modelo un material base entonces, vamos a buscar uno voy a usar el mismo que está vamos a hacer el mismo que está en el bueno, o parecido, perdón al que está en el en el tutorial de Quixier le vamos a dar un material o parecido porque después podemos crear nosotros mismos materiales aparte de los que ya vienen por default podemos crear materiales nosotros mismos voy a demorar un poquito ahora nos va con el botón izquierdo rotamos botón izquierdo del mouse solo, sin ninguna tecla rotamos botón derecho arrastrando hacia arriba o hacia abajo hacemos zoom y con el botón del medio hacemos zoom vamos a ver vamos a ver que realista eh los mapas los materiales que coloca que son bastante realistas este no me gusta lo voy a apagar lo voy a quitar de aquí oh le doy aquí y lo puedo cambiar ¿verdad? vamos a apagarlo lo tocamos aquí y lo vamos a eliminar este no me gusta vamos a buscar otro quitamos vamos a abrir otra vez el editor vamos a verlo vamos a usar este a ver o este mismo vamos a usar este vamos a hacer clic vamos a hacer clic voy a cerrar el malla este este está un poquito mejor le voy a dar un color más oscurito ahora vamos a ver cómo va a hacer a ver vamos a ir preparando las capas y todo ahora vamos a ver cómo lo va aquí está si vemos acá vemos cómo lo va pintando y cómo va agregando el material y los colores solito en las capas fotos una cosita una cosa que les puede pasar si les abre la malla por ejemplo vamos a mostrar preview resolution posiblemente a veces pase que cuando inicie el programa le abra la malla así que lo vean así de esta forma esto lo solucionan así se viene de aquí preview resolution le da la full y así lo hago vale bueno tenemos esto vamos a cambiar otros materiales vamos a ver por ejemplo vamos a apretar C ah bueno pero este lo vamos a arreglar un poquito si nos ponemos aquí si le damos seleccionando este material le damos a la flechita vamos a entrar dentro del material esto tiene la máscara la textura el material la textura la máscara y el color nos vamos aquí a paint le damos un click vamos a darle un poquito más oscuro le damos ahí le damos ok le damos ok y vamos a ver cómo cambia nos pone un poquito más oscuro más verde podemos quitarle un poquito de saturación nos ponemos ahí nos ponemos ahí ok ahora sí tenemos mejor nos acercamos vemos la resolución y la textura y es de una calidad espectacular bueno vamos a apretar otra vez C vamos a darle esto que es azul C con shift y le damos un click al azul se nos va a volver a abrir y le vamos a dar a este un le damos scratchpinted este le damos a darle a este gunmetal black le damos doble click le decimos que sí que lo aplique en esta parte y todo lo que sea azul lo que esté azul en la malla si lo miramos ahora lo vamos a ver aquí toda esta parte que es negra aquí abajo también aquí a todo lo que estaba mapeado en negro vemos aquí y como le va metiendo el color negro a todo lo que estaba en azul y bueno vamos a seguir dando materiales vamos a hacer vamos a buscar la parte gris shift y damos un click vamos a darle a esto un color blanco quitado damos doble click este está perfecto vamos a crear le decimos que sí y ahora a toda la parte que es gris le va a dar un color de pintura blanca ¿no? 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 cómo nos va texturizando ¿eh? vamos a cambiar ahora damos otra vez shift vamos a darle a esto plástico por ejemplo verde vamos a buscar si le damos aquí damos plastic clic vamos a buscar así vamos ahí y nos busca aquí le vamos a dar este blackpvc le damos este lo mismo que sí y nos va a poner aquí podemos dar cuero podemos dar los materiales que creamos ¿no? le damos este a este le vamos a dar un consejo vamos a dar un algodón un textil vamos a dar un algodón aquí fabric cotton gray cotton gray cotton vamos a dar este tipo que sí y así de este modo podemos buscar y darle los materiales que queramos vamos a mirar bien cuatro que es la textura vamos a darlo vamos a cambiar estos tubos vamos a buscar un plástico vamos a buscar un plástico ¡Suscríbete! Vamos a darle a esto. Los cables estos los vamos a dar color rojo a uno, a otro le damos un. Ya les digo que... A ver si buscamos el otro cable... Vamos a ver el cable este... Igual aquí... Este mismo... Vamos a hacer... Este y todos estos con aquí... C y GIF juntos... Damos un clic... Este lo vamos a dar el mismo... Y lo vamos a cambiar el color... Vamos a ver... Vamos a ver este... Y lo que vamos a hacer es cambiarle el color... Una vez que está... Lo que hacemos es... Entrar aquí... Vamos a ver... No queremos que termine... Crear los mapas... Una vez que los crea... Nos metemos aquí... Entramos... Y aquí... En el color que le damos... Vamos a dar un color... Azul... No se... Ok... Y lo cambio... Bueno... Pueden seguir... Investigando... Buscando... Creando... Una vez que está... Lo que pueden hacer también... Es un snapshot... Te van a hacer un... Como un renderizado... Sería como una foto... Eh... Pueden buscar aquí... Distintos tipos de... Configuraciones... Cambiar... Luces... Colores... Cambiar un poquito... Sharpen... Radio... Intensidad... De... Profil... También podemos cambiar... Si... Que nos quede un poquito... Eh... Apriamos... Localización... Bueno... Vamos mirando... Aquí... Y una vez que lo obtenemos... Podemos hacer... Un snapshot... Le voy a hacer uno ahora... Por ejemplo... Lo tenemos ahí... Vamos a bajarlo... Ahí... Le damos aquí... Aquí nos va a preguntar... Las dimensiones que queremos... Le damos click... Y bueno... Ya lo... Ya lo tiene que haber guardado... La carpetita... ¿Eh? Bueno... Eh... Ya saben... Solo tienen que pedírmelo... Suscribirse... Darle a like... Y... Eh... Y... Nada más... Espero les haya gustado... Espero que les sirva... Y nada más... Nos vemos... En el próximo... Hasta luego... Tres... Tres...